¡Alma, vente, venga! ¡Alma, venga! ¡Acanalla, soe! ¡Acanalla, soe! ¡Acanalla, soe! ¡Acanalla, soe! La celebración ya en la cancha del Pedro Delgado. ¡Felicitamos a todas y cada una de las jugadoras de Sego Sala! Tras pasar esta eliminatoria y tras ganar al equipo de Seura con 4 a 2. Ya saben que lo hacían las Ceutis en la ciudad autónoma el pasado fin de semana por 3 a 2. Se han empleado a fondo en esta segunda parte, se lo han puesto muy complicado al equipo de Seuro Sala. Este es el ambiente que pueden ver en la cancha del pabellón Pedro Delgado. Todavía sin retirarse la pareja arbitraela y ven a Agustín Pérez. Felicitando también y saludando a las jugadoras de la ciudad autónoma. Tras el magnífico partido que han realizado en esta segunda parte. La locura es lo que está haciendo ahora mismo. En la cancha del Pedro Delgado, saliendo de alegría todas y cada una de las jugadoras. Sego Sala traspasar la eliminatoria y tras ganar al equipo de Ceuta. ¡Como el de Seura! 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 Alegría máxima era un día muy importante para Segovia, para el fútbol Sala de nuestra ciudad. Pasar esta eliminatoria tras vencer al equipo de Ceuta por 4-2 en el partido de ida. Recuerden 3-2 a favor de las jugadoras de la ciudad autónoma. Sábado histórico para el fútbol Sala de Segovia. En esta eliminatoria de la fase de ascenso a Príncipe. ¡Ahí está! ¡Sego Sala! ¡Sego Sala! ¡Sego Sala! ¡Calulando a la opinión! Es un día magnífico para el equipo de Agustín Pérez, que lo ha cumplido y de qué manera durante toda esta eliminatoria. Lo han puesto muy complicado las jugadoras Ceutis en esta segunda parte, empleándose a fondo, saliendo con un auténtico tsunami. Y han neutralizado y llegaba el segundo tanto prácticamente al fino del final del partido. Hablaremos ahora con alguna de las protagonistas, pero el ambiente es el que están viendo en la cancha del Pedro de Oro. ¡Espectacular! Les dejo con el sonido ambiente, que es lo importante ahí de la celebración. El alcalde de la ciudad, José Margaría, recuerden, ha presidido el partido junto a la subdelegada de gobierno, Marian Rueda, en esta jornada tan importante para el barrio de Nueva Segovia, en una jornada de reflexión antes de las elecciones de mañana domingo. Día histórico para Sego Sala, para el club de fútbol Sala de nuestra ciudad, que hoy ha hecho historia. Solamente hay que rematar, Rafaena, en esa fase final del ascenso en las próximas semanas. A Aydén, saludando también, como les decía, al alcalde de la ciudad, a la subdelegada de gobierno, Marian Rueda, presente en todo momento, como les decía, en el palco. Y vamos a tomar, nada, una insistentes, las palabras del alcalde de la ciudad. Alcalde, ¿qué siente? Mira, orgullo. Orgullo del deporte de Segovia, orgullo de este equipo femenino, orgullo de este tesón y esta pasión por el deporte. Hay que seguir ahí, gracias. Gracias. La subdelegada de gobierno también, María Andrueda, que lo ha vivido, ¿de qué manera, no? Pues sí, la verdad es que es un equipo que se merece todo, está hecho a poco, lento y los resultados están viendo. Gracias. Sacristán, no te pongas a llorar, pero ¿cómo te sientes? Yo creo que hoy es un día de fiesta para todo Segovia, para todo Segovia, estamos viviendo. Otra vez volvemos a ver el pedido Rufín, dentro de la catedral de Segovia, y hay fiestas más curiosas de este equipo, de estas jugadoras. Nos han demostrado que nos van a llevar a primera división. A rematarlo, gracias. Gracias. Al presidente de Segovia, al alcalde de la ciudad, a la subdelegada de gobierno, María Andrueda, saludando las jugadoras de Segovia, a todos los aficionados que se han dado cita en el pabellón Pedro Delgado, en esta jornada, como les decía, histórica para el fútbol sala de Segovia. Y hay que rematarlo en esa fase final todavía del ascenso, pero sí se puede, sí se puede, porque hoy han hecho un partidazo y, por lo tanto, solamente queda esa linda final en el concierto del ascenso. Ahí está el baile, les dejo con ese sonido ambiente. ¡Gracias! 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 Sabíamos que en nuestra casa no pudiéramos salir más fuerte y lo hemos luchado hasta el final y hemos conseguido la victoria La verdad que ellas salían en tromba en la segunda parte, os lo han puesto muy complicado con esos robos de balón La presión, han marcado un gol y luego ya el segundo prácticamente al final del partido Además ellas con la salida de portera nos causaban a veces dudas, no les hemos sabido defender bien y hemos sacado el partido que es lo más importante Gracias, felicidades Muchas gracias ¡Gracias! 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 No, la verdad que no me lo creo porque hace nada estaba fuera de aquí de Segovia Sufriendo los partidos como nadie Y nada, poder animar y poder sumar un poco al equipo pues siempre viene bien Y más ganando, así que nada, por todas Ha sido un partido súper exigente, sobre todo en la segunda parte Donde ellas salían con un auténtico tsunami, pero han puesto complicadísimo Sí, sí, al final ellas sabemos que con los pies son buenas Controlaban el juego de tiempo Y sabíamos, sabíamos sus tácticas Pero al final siempre alguno puede caer De nada, contenta de que hayamos conseguido sufrir A rematarlo, gracias Bueno, ya lo ven, esto es una auténtica locura, ahora cumpleaños Cumpleaños feliz Bueno, 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 bueno Bueno, pues cumpleaños feliz, no sé si es hoy o es mañana Pero es hoy, no pues La verdad es que lo vas a recordar toda la vida ¿Cuántos caen? 20, 20 tacos caen 20 tacos aquí en el Pedro Delgado 4 a 2 Pasando de eliminatoria en esta fase de ascenso No se puede pedir más Vamos, regalazo Para terminar el día, perfecto Qué eliminatoria, qué partidazos tanto en Ceuta como aquí Las jugadoras de la ciudad autónoma salían en tromba en la segunda parte La verdad es que nos hemos puesto nerviosos porque veíamos que la cosa se complicaba ¿Cuál ha sido la clave del partido y del pase de la eliminatoria y del partidazo que habéis hecho? Yo creo que han sido sobre todo las ganas con las que hemos salido desde el principio Y pues las ganas que hemos mantenido durante todo el partido No habéis perdido la intensidad por si a la segunda parte Calor Porque hemos estado aquí más de 500 personas con vosotros En la cancha solo algunos Pero en las gradas he sido espectacular Ya ves La verdad que lo de la afición ha sido una pasada Nos ha ayudado un montón Y se lo agradecemos pues muchísimo Segovia necesita este ambientazo en el Pedro Delgado Tenemos a la segoviana ya en primera red O necesitamos en primera también Tenemos que seguir todos Gracias, felicidades Gracias a ti Bueno, ¿y qué dices? Pues ¿Cómo te sientes lo primero? Muy feliz Qué pasada, ¿no? Sí, hombre A ver, nos queda todavía Hay que ser realistas Queda, queda, queda Pero yo creo que el paso está dado No habéis perdido en ningún momento la intensidad del partido Qué calor, 600 personas El Pedro Delgado El alcalde de la ciudad Estábamos los medios de comunicación Que es muy importante Apoyándoos Y sobre todo En un partido donde las jugadoras de Ceuta Os lo han puesto muy complicado en la segunda parte Sí, hombre Ya tienen mucha calidad Pero A ganas No nos gana nadie O sea que Y además es que Creo que tenemos un muy buen equipo Y Y esa O sea Hemos sufrido Porque hay que sufrir Vamos a sufrir contra Telde Pero yo creo que las vamos a ganar O sea Veníais de Perder 3-2 Allí en la ciudad autónoma Pero claro El factor cancha A priori Vaya Os ponía como favoritas Para pasar la eliminatoria Yo en la segunda parte Te juro que lo he pasado mal No lo hemos pasado mal Todos, ¿no? Pero así se ve mejor Sí, ¿no? Ya cuando quedaban 5 segundos Que nos han marcado ese gol Nos ha dado un poco igual Entre comillas Y Pero vamos Ahora a celebrarlo Y a prepararla El siguiente ¿A quién le dedicas Este Pase a la eliminatoria La victoria de hoy Y la sensación de alegría Que tienes en el cuento Pues a mi hermana Gracias, felicidades Bueno Pase de eliminatoria Chicas Va a haber foto de grupo Con la afición Que os está esperando ¿Qué sentís? Felicidades Mira, yo estoy Con mucho calor Con mucha emoción Pero felices, ¿no? A quién le dedicáis Este pase de eliminatoria La victoria Aquí en el Pedro Delgado Y sobre todo El ambientazo Nos hemos apoyado todos Probablemente A nuestro entrenador Agustín Que nos hace mejor El día a día Y que nos aguanta Si no Ha habido alguna clave Que veáis Porque las jugadoras De Ceuta Venían a por todas La primera parte Dominada por vosotras Pero el comienzo Hemos estado todos Con nervios Sí, pero Lo que hemos dicho A nosotros La afición Nos ha hecho Unas ganas De ir a por ellas Y de Poli Que también se lo merecen Mira lo que han hecho Porque vienen aquí Por nosotros Entonces Habría que Agradecerles Por todo También hay que dar Las gracias a la afición Y esto también es para ellos Estaba el alcalde Estaba la subdelegada De gobierno Estábamos los medios De comunicación Seiscientas personas En las gradas No podíais fallar Yo estaba segura De que vamos a ganar Telde ¿Cómo veis ese partido ya? Fase final Son cosas mayores Ha ascendido la segoviana El balonmano se mantiene En Asoval Os necesitamos en primera Y lo vamos a tener Ya te lo digo yo Además Nos va a costar Nos va a costar Porque Telde Es un equipo muy duro Con mucho físico Sobre todo Pero Confiamos en el tránsito Porque yo creo Que tenemos algo Que el resto De los equipos Tenemos la esencia Del fútbol sala En este parque Este que os habla Ha vivido Lo mejor Del fútbol sala De Segovia Ahora les toca a las chicas Sí, claro Además que también Las comenté Porque hemos dado contra ellas Claro Y yo creo que Pero las sorprendemos igual Felicidades chicas A disfrutarlo Bueno Agustín Felicidades Terminando la entrevista Con los compañeros De Castilla y León De La Ocho Qué cara de felicidad tiene Cómo lo hemos disfrutado Qué sientes Hombre Pues mucho orgullo Sobre todo Mucho orgullo Creo Y lo hablaba ahora con él Que Que Tener este ambiente En el Pedro Delgado Ya de por sí Es un triunfo Porque quiere decir Que Que este equipo importa Se le valora Y tiene conexión Con Segovia Y con la afición Hubiera pasado Lo que hubiera pasado 600 personas En el Pedro Delgado Viendo un partido De fútbol sala Femenino De verdad Es para anotarlo En la agenda Para el resto de tu vida Sí Además que creo Que todo el mundo Que ha visto al equipo Se ha enganchado Y ha repetido Entonces lo que nos hacía falta Es eso Poder tener Tanta gente Que lo viva Que lo sienta Como lo ha sentido Como el equipo Y que esto Al final Sea el principio De algo bonito Algunos medios Os pedimos perdón Por no haber seguido De cerca Casi jornada Tras jornada Los compañeros De Castilla y Leona Estaban siempre En la camina microfónica Hoy estábamos La tele Estábamos nosotros El adelantado El norte de Castilla Los medios 600 personas La sudelegada de gobierno El alcalde de la ciudad De verdad Que lo hemos disfrutado Agustín Y de qué manera Es algo muy bonito Nosotros Entendemos Que estáis A mil cosas Y tenemos Cero reproches Para nadie Estamos centrados En hacer las cosas bien En creer En el proyecto Del club Porque esto Tengo que decir Si es el femenino Pero también es el masculino Además tengo que agradecer Al primer equipo masculino La implicación Que han tenido Los mensajes de ánimo Y esto es triunfo De club Y es triunfo De afición Y de ciudad de Segovia Se lo decía A alguna de las jugadoras No me entendían En el comentario Que estaban pisando El parqué Que hemos vivido Algunos Y te incluyo Vale Los mejores ejercitos Del fútbol Sala De Segovia Está muy cerca El estar La segoviana En primera red En asobar El balonmano El teneros a vosotros En primera Puede ser una auténtica Locura Y muy importante Para el deporte De Segovia Lo hablaba con el alcalde Con Dani Con la delegada De gobierno No sé cómo se plantea Esa eliminatoria A partir del próximo sábado Pero Hay que ir a por todas Si hay que meter Mil personas Habrá que meter mil No lo dudes O sea Desde luego Por nosotros No va a quedar O sea El empeño En la pista Lo vamos a tener Y bueno Tú lo has dicho Hemos vivido Tantas jornadas Históricas Aquí Como es cuando ha venido Tantas cosas Pues le ha llamado Muchísimo la atención Y claro Pues hemos vivido Un pabellón lleno Con gradas Supletorias Como cuando se quedó Tanto en Europa Pues añoramos eso Y esto es el principio O sea Yo no descarto Que seamos capaces De arrastrar a eso Y en fútbol Sala femenino Va a tener todavía Muchísimo Lo importante Precisamente Es el poder De la mujer Cada vez más presente En la sociedad Hay veces que reclamamos Su papel Pero yo creo que No hace falta Porque solamente Ver lo que hemos visto hoy Es deporte De primer nivel Lo vemos En la primera división De fútbol En la Champions Etcétera Las mujeres de España Yo creo que son todas De 10 Por supuesto No seré yo Sabes que Llevo desde mis inicios Como entrenador En el deporte femenino En el fútbol Sala femenino Creo en ellas Seguramente De los que más Y es que se lo merecen Creo que hay muy pocas Ayudas Se ha mejorado Pero no está igualado Para nada Entonces al final Que nosotros consigamos esto Al final es un apoyo Para todas las niñas Que hay detrás Que hoy han venido a verlo Que se enganchan Para las familias también Y sobre todo Para las instituciones Es decir Oye Se lo merecen Hay que estar con ella Pero no solo A nivel De decirlo Sino sobre todo A nivel De apostar por ello Todavía no podemos hacer El balance de la temporada Queda lo mejor Pero estáis Donde tenéis que estar Yo lo tengo claro Dejando aparte El partido Que ya era exigente En el partido de ida Bueno Un gol En teoría Podríais neutralizar En este partido De vuelta Lo habéis hecho Salían como un tsunami En la segunda parte No sé qué vitaminado Han tomado ahí En el descanso Nos hemos puesto Todos nerviosos Yo no sé tú Si en el banquillo Estabas tan nervioso Viendo cómo jugaban Las jugadoras De la ciudad autónoma Que estaban enchufadísimas Si no les quedaba otra Nosotros lo habíamos hablado Ya habíamos tenido Un 0-2 de ventaja En el partido de ida Nos lo habían remontado Entonces era muy importante El inicio Es verdad que han salido Con más impulso De nosotros Por más que queríamos Que no fuera así Pero las que tenían Que arriesgar Sobre todo Eran ellas Hemos sabido sufrir En ese momento Y bueno Vamos a acabar adelante Que es lo importante Y estamos a un pasito No me gusta destacar A ninguna de las jugadores Porque han estado Todas espléndidas En las rotaciones Etcétera Pero ahora Analizando La vida es hoy Realmente Lo dice Gonzalo Hermida En una de sus canciones No lo olvidemos nunca Pero para terminar esto Para rematar el éxito Vamos a estar en ferias Y fiestas El sábado que viene Mensaje a toda Segovia Partido aquí De ida De esa fase final Del ascenso Contra Telde ¿Qué opciones tenemos Si somos realistas Agustín? Todas Todas Con este equipo Ser realista Es creer que son capaces De ganar a cualquier equipo Nosotros Hemos jugado contra Roldán de Primera División Uno de los mejores equipos De España Y hemos perdido En la Copa con Illas Dos años seguidos Por un gol de diferencia O sea que este equipo Es capaz de competir Y ganar a cualquier O sea no tengo dudas Y espero que Toda la afición Crea en ello también Y venga por lo menos A llenar las gradas Como se suele decir Hoy estamos Y el próximo sábado También Gracias por atendernos Agustín Gracias a ti No sé qué decir Dani ¿Cómo te sientes? Pues súper contento No puede ser de otra manera Después del partidazo Que hemos vivido Después de esa clasificación Pues yo creo que Para estar contentos Y para estar súper orgullosos Del equipo Y de la afición La verdad que es pasito a pasito De forma discreta Sin hacer ruido Se gozala Va día a día Creciendo Creciendo Hoy necesitaba 600 personas En el pabellón Para pasar Esta semifinal De la fase de ascenso Y aquí hemos estado Sí Es eso Al final Este es un proyecto Este es un trabajo Que hay que hacer Paso a paso No hay que dar pasos De fiscales Muchas veces hay que dar pasitos Cortos pero seguros Y es lo que estamos haciendo En Se gozala Desde el primer día Desde que tú decías Hoy necesitábamos A suficienta personas Necesitábamos El trabajo De las chicas en la fiesta Que han hecho Un partido Y desde aquí Y no era buena En la clasificación Y necesitábamos El apoyo de la grada Y lo hemos tenido Ha sido un ambiental El que me he vivido Y de aquí de verdad Dar las gracias A todas las personas Que se han acercado Al pabellón Que han llevado A las chicas en volanda Y a las chicas Y a las chicas ¿Qué le has dicho a Agustín? Lo primero Las primeras palabras ¿Qué te ha dicho él a ti? Pues si te digo Que después del partido Me ha hablado con él Nosotros sí Y tú no ¿Qué le has dicho Al alcalde? ¿O qué te ha dicho el alcalde? Y a la delegada del gobierno Que tampoco se lo ha querido perder Bueno Pues para que acabe el partido Lo que nos han dicho Es de una buena felicidad Que trasladásemos La felicitación al equipo Porque la verdad Es que han hecho Han hecho un partidazo Y desde aquí también Agradecerles Su presencia Porque Al final Necesitamos ese apoyo También De institucional Y con su presencia De aquí Como la gala De aquí Hemos dado el primer paso Tenemos a la Siego En primera red Tenemos conservada Esa plaza En Asobal El equipo de balonmano Nava Os necesitamos En primera de Fútbol Sala Y lo vamos a intentar Yo se lo decía Maza Cuando estábamos En el palco Me dijo Vamos Ha tenido la segunda En fútbol Este va a ser manocesto Ahora le toca Asego Sala En Fútbol Sala Ojalá Todavía quedan dos partidos Una eliminatoria Vamos a intentarlo Vamos a ir a por ello Sabemos que es complicado Pero no es imposible Le decía Agustín Que comentaba Con alguna de las jugadoras Más jóvenes Del equipo Estábamos pisando El parqué Que ha vivido Los mejores momentos Del deporte De Segovia No solo del deporte Sino del fútbol Sala A nivel europeo A nivel nacional A nivel mundial Ahora es el turno De las mujeres Yo creo que no hace falta Reivindicar el papel De las mujeres Pero en España Tenemos mujeres 10 Las vemos campeonas De fútbol A nivel europeo No sé qué sientes Cuando precisamente Los éxitos De Sego Sala Vienen Sobre todo Hoy De parte Del equipo femenino Pues yo creo que El palo está súper orgulloso Al final Muchas veces Complicado Aunque no debería ser así Pero muchas veces Las mujeres Tienen las dificultades En algún aspecto Pero Hoy dan vuelta A demostrar Aquí no No se trata Ni de chicos Ni de chicas Se trata de deporte Se trata de fútbol Sala Se trata de un equipo Y nosotros Tanto desde el club Como la afición Pues les he estado apoyando Yo creo que Tenemos que estar orgullosos Y ojalá Podemos conseguir Ser aquí Esa primera división Me da que las chicas Hoy van a reflexionar bien Hay que recordar Que hoy estamos En jornada de reflexión En el día del barrio De Nueva Segovia Es una jornada También importante Para el barrio Que acoge el pabellón Pedro Delgado Y que acoge la sede De Sego Sala No sé si Dani Ya está pensando En mil personas El próximo día Aquí en el Pedro Delgado Hay que arrastrar A toda Segovia Si hace falta Incluso poner gradas supletorias Ojalá Se pondrán Pero O tenemos que llevar En volandas a primeras Un partido frente al Telde Partido de ida aquí ¿Qué opciones tenemos Dani? Bueno Pues lo que tú dices Nosotros vamos a volver Durante toda la semana A pedirse a alguien Todo el aficionado Porque lo vamos a necesitar Hoy ha sido clave El ver el ambiente Que había en la grada El ver como han apoyado Animado al equipo Y el próximo sábado Pues lo vamos a necesitar Todavía más Necesitamos sacar Un buen resultado de aquí Y para ello Vamos a necesitar Ese apoyo El equipo El club Etcétera Paso a paso Como decía al principio De la entrevista Presencia del alcalde Para mí es muy importante ¿No? También de la subdelegada De gobierno Etcétera Pero Que echa de menos Dani Porque yo le pedía Perdón Casi a Agustín Por no haber estado presente Partido tras partido Sábado a sábado Son muchos Los acontecimientos Que se viven En la ciudad Los medios Más modestos Tenemos muy pocos recursos Pero Yo creo que estábamos El adelantado El norte de Castilla Los compañeros De Castilla y León Al tanto en directo Los compañeros de televisión El apoyo de los medios También es fundamental Es fundamental y clave Yo siempre lo agradezco Toda esa cobertura Que nos dais Esa difusión Es clave y fundamental Y siempre lo agradecer Al final Lo que tú decías Hay muchísimos acontecimientos A todos los niveles Me da igual cultural Que social Que político Que deportivo Eso es bueno Para Segovia Y muchas veces Pues se llega Hasta lo que se llega Nos pasa a nosotros A los clubes Y a vosotros A los medios Por eso siempre Nuestro agradecimiento Por la cobertura Que nos dais Dentro de las posibilidades Y hoy la he vuelto A demostrar Y una vez más Gracias por más justicia Pues aquí estaremos Pisando otra vez El parqué del Pedro Delgado Que estamos encantados De hacerlo Cuando realmente Hay que estar detrás Apoyándoos a los clubes A los equipos De nuestra ciudad También de nuestra provincia Aquí estamos hoy Y estaremos el próximo sábado Gracias Dani Muchas gracias Javi Gracias Gracias Que no nos han dejado Todavía juntarnos Bueno Le estaba preguntando A ver, a ver, a ver Aquí a los dos Aquí a los dos Le preguntaba a Dani ¿Qué te ha dicho Agustín? ¿Y qué le has dicho Agustín? Y me dice en la entrevista Y lo estoy grabando No he hablado con él Hemos ido de entrevista a entrevista Y luego a saludar a la familia O sea que Bueno Los dos juntos Que Es posible ese ascenso Contarnos Contarnos ¿Qué opciones tenemos? Te hablábamos Te preguntábamos Por el equipo de Telde Hoy 600 500 y pico No sé Pero ambientazo El próximo sábado Aquí vamos a estar Hombre Esperamos O sea Después de esto Yo creo que Hay que ir siempre a más Creo que el boca a boca Va a hacer Y el estar A un paso ya solo Creo que va a hacer Que venga todavía más gente Y haremos nosotros Trabajo también De captación Con los coles Como que se ha hecho Un gran trabajo Y luego Pues a Dar Ese lo de pecho Ya para Para conseguir Van a arder Las redes sociales Vamos Sego Sala Vale Ahí lo pone bien claro En tu camiseta Vale Y Dani ya ha hecho las gestiones Con el alcalde de la ciudad Para que le firme Que si hay ascenso Hay money Porque es muy importante Como le decía Dani Como te decía a ti Que haya estado el alcalde Su delegada de gobierno Antes a la de las elecciones De mañana También hay que decirlo Es importantísimo El deporte Segovia Ciudad Europea Del deporte 2025 El teneros el próximo año En primera Sería la guinda Para el deporte De Segovia Desde luego Por trabajo No va No va a ser Entonces bueno Vamos a ver Si somos capaces De competir Como hemos competido En esta eliminatoria Y sacarlo adelante Y dar la alegría A la afición A la ciudad Y darnos la alegría También que nos lo merecemos Pues ahora sí que os dejo Que os digáis cositas Muy bien Gracias Agustín, Dani Saludándose Tras el pase En esta semifinal Del ascenso a primera Tras conseguir El Sego Sala Ese 4 a 2 Frente al equipo Del Camoens De Ceuta Ahí ven Como se retiran Tanto el entrenador De Sego Sala Y su presidente Hacia el túnel De vestuarios Evidentemente Por motivos Obvios No vamos a entrar En el vestuario Porque tiene que ser Una auténtica Fiesta Ah, no me entiende Claro Bueno, vale De la vida No vamos a entrar No vamos a entrar Gracias.